Tengo un diablito al que le hablo de lo nuestro y que me guarda el secretico Y un angelito que me dice que no siga cometiendo ese delito Sé que está mal pero que le hago si yo me volví esclavo de tus besitos Soy de estar tranquilo pero si es contigo la vida me complico Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú El que más quiero ocultar pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia La vida es que no hay que dejar Porque de ti no me quiero alejar Aunque esto me pueda perjudicar ya tiene duele el corazón Pero por ti es que late No me puedo negar por más que trate lo nuestro Eso no puede ser, no puedes usar, por eso es que me sal Yo te tengo guardado con un hombre a la mujer para evitar que él vea que soy infiel Pero hay momentos donde llega la rutina y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No te quiero ilusionar pero es para que esto se termina Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú Es que más quiero ocultar pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia Qué mal que esto que tengamos sea ilegal Pero más que sea un amor real Nos toque ocultarlo por el bien de los dos Yo quisiera que lo nuestro fuera algo más que un amor de cama Pero entiendo que hay que proteger a esta reputación de dama Lo que tienes ante la gente, no te lamentes Lo que yo estoy sintiendo tú también lo sientes Sé que lo quieres incondicionalmente Pero hay momentos donde llega la rutina Y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No me quiero ilusionar Pero aquí estaré por si terminan No, 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 no Gracias por ver el video.